¡No entendíme! ¡Justicia! ¡No entendíme! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡La justicia de los pueblos indígenas! ¡No entendíme! ¡No entendíme! ¡No entendíme! ¡No entendíme! Señora Marina Paredes ¿Va enseñando este día la movilización respecto a la lucha a favor de la justicia de Jennifer? Por ejemplo me acompaña a la gente enseñando este día va a ser yetofa familiarmente En esta isla se acompaña a Javela gente fue especialmente en mayo, primera, segunda a Grimucuabe agradecete a Javela para acompañar la sicaria de la justicia de Paraguay En esta isla la señora en el proceso La organización de IPM es que no se le da a la Frente de la Mujer, que no se le da a la gente, que no se le da a la gente, que no se le da a la gente. Hay injusticias. Sí, hay injusticias. No lo he puesto. No lo he puesto. No lo he puesto. No lo he puesto. Justicia para Jénice Justicia para Jénice Justicia para Jénice Justicia para Jénice Don Cristian Una vez más Frente al Ministerio Público de Santa Anita Tuanabuza Justicia y esclarecimiento De la Chico de Jénice Y además No puedo estar pegados Pero yo No puedo estar pegados Pero yo no lo me he hecho Y hoy no lo he hecho Y hoy no lo he hecho No lo he hecho Un mes No lo he hecho Supuesto autor Y en toda situación No lo he hecho Y en la policía No lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho Justicia 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 Sisi ¡Majerines! 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 ¡Maja! ¡Majerines bien! ¡Maja! ¡Maja! ¡Ven! ¡Qué hacen las mujeres! ¡Vamos! ¡Ven! 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 en donde en los pueblos en los pueblos hay una supoción autorizada en los pueblos pero en los pueblos en los pueblos en los pueblos en los pueblos Acompañamiento 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 Hola, ¿vos viz? Hola, ¿vos viz? Bueno, pues, ¿vos viz? ¿Vas a ir conmigo? ¿Vas a ir conmigo? Vecinos, amigos y compañeras de colegio entero y todos los viz? ¿Vas a ir conmigo? ¿Vas a ir conmigo? Ahí está. Señora Lidia Núñez de Bertoni Vais a ir conmigo este día de la movilización a favor de la familia y este día se acompañan de hijas este día de la movilización se agradece a la gente a los que hay problemas y otros problemas y problemas porque ya está en este situación Gracias. 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 ¿Qué es la familia respecto al proceso, por ejemplo? ¿En el primer puesto perseguido hasta la justicia? Sí, lo mismo. ¿Qué es la violencia de las niñas? ¡Basta! ¡Basta la violencia de las niñas! ¡Basta! ¡Basta la violencia de las niñas! ¡Basta! ¿Qué es la violencia de las niñas? ¡Basta! ¿Qué es el primer caso? ¿Nunca te aclararías de la justicia? ¿Esta hecho con todo? Sí, está hecho con todo. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 es una juzgada de gente de fauna, pero lo comparamos, pero la juzga y la gente va a la calle, la juzga, en ciengio de cinco camiones y 24 horas, la gente va a reducir, pero no un poco humano, pero no hay esperanza, pero el 11 de diciembre va a cruzar, porque el 11 de diciembre se da cuando a ustedes venden, Fui no tengo policía y veo que no tengo ninguna información. Yo muy preocupación por qué me preocupaba. Pero en este caso, no me lo encontré a Ignacia Florencia y Pereira, pero en este caso no encuentro con mis hijas y son las respuestas a las familiares porque La familia se convierte en la hermana espiritual. La justicia, especialmente para la mujer, porque no hay suicidio, ni suicidio, nada de eso. Porque hoy me tengo que ir a la vida, lleno de vida, propósito y vida, porque yo estudiaste. Yo estudiaste profesora Acuri, yo estudiaste, yo pedo la meta. Al final, hoy tengo que ir a la tragedia, hoy voy a ir a la vida, que no hay gusto y bella, y triste y legalmente. No hay justicia y necesidad, especialmente para la mujer. Yo pedo la ayuda, entre familiares, amigos y vecinos. Con mi calia donde ve allá nos llevo la justicia para Jeter, porque se han cometido la hermana, ahora es compañera, ahora es vecina, y gustamos en bien. Los jugajes están, nos gustan bellos recuerdos con ellas. Y por eso venimos acá, los yuguape, milas de personas allá, nos llevo la justicia, porque es lo importante en esta vida, pedir justicia por un ser querido que nos han arrebatado. Gracias. Buenas tardes, compañera de colegio de Jennifer, seguramente deja alguna opinión sobre el tema de la lucha por la justicia. Para Jennifer, esa venía en tu situación, con algo de esteriaco en frente a la fiscalía. Y bueno, primeramente, buenas tardes para todos. Se aceleran a Nelly, es compañera de nuestra hermana y amiga Jennifer. A ver, hoy es compañera uno más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. más de un mes va a pasar los ayudadores, los compañeros y los compañeros. Los compañeros recibieron una noticia positiva acerca de la Fiscalía en cuanto a la investigación. Así que cuando llegamos a la Fiscalía de Nondepe, lo único y lo más importante de la Fiscalía es la justicia. Porque no me acepto de corazón, no me acepto de compañeros, de hermanas y de su familia. Porque tengo propósitos buenos y vida. Yo soy profesora y tengo la meta que cumplir con ellos. Y al final, un pequeño asesino me ha morido allí. Hoy día, su vida y su futuro, es totalmente destrozado. Como es compañera de ella, ¿verdad? Porque todos sabíamos que ella quería estudiar demasiado. Nuestro colegio quedó de luto al saber que ella partió de nosotros. Muchas gracias. ¿Guadalupe? Como dijo la compañera también acá, lo más importante es que vinimos a pedir acá que se haga justicia. ¿Por qué? Porque su muerte no puede quedar así. Es más o menos. Se le da derecho a otras cosas y no a la mujer. Por eso estamos pidiendo no más el feminicidio. Queremos justicia para Jennifer. Gracias. 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 Gracias.